...puntándose con distintas fuerzas de seguridad. Ahí veíamos cuando avanzaba el carro hidrante. Todavía había mucha gente en ese momento. Esta venía de Mayo, el obelisco a las espaldas. Ahí directamente para vender. Y esta imagen, ¿dónde? Todavía no queda claro si están traslados. Moto y luego también por la 9 de julio, por el Metrobús. Con chalecos refractarios son habitualmente los efectivos de calle, pero allí se despliega la guardia de infantería delante del hidrante. ¡Suscríbete al canal!